...el presidente se fue, viajó. Volvió. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Desde el año pasado que no quiere entrar a la casa. Y a ver si hoy será la vencida, la tercera. ¿Esta es la tercera? Esta es la tercera. Me merezco. Está muy elegante, me gusta la rosa acá. ¿Me gusta la rosa acá? Sí. Es medio sanlorencista el... Está bien. ¿Usted es de San Lorenzo? No, no. Pero... Entonces... Pero... Digo, ¿cómo les va a dar? ¿Cómo les va? Sabe que yo soy de San Lorenzo. Bien. Vengo, como siempre, a traerle a la primera dama que me pidió que le haga un relevo de los temas de la semana, las bombas de la semana, todas las cosas que están pasando. ¿A la primera dama le importan las bombas de la semana? Y está pendiente. Usted sabe. No me diga. Los temas de la farándula son... Hasta en los noticieros están. Sí, muchas veces están en los noticieros los farándulas. Es verdad. ¿Cómo interesa? Fue una noche movida la de anoche. ¿Por qué? Porque se reencontraron bajo un mismo techo dos ex que estuvieron los dos acá. Pasando por este mostrador y se quedó en el... esta mesa de entradas hace días nada más. ¡Ay, que me muero! Iniciales. ¡Ay, Flora, juguemos, juguemos! Se encontraron bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo, pero vamos a ver qué tipo de techo y qué tipo de encuentro y qué tipo de desencuentro. ¡Ah, no! Y qué tipo de desencuentro. Por favor, fácil, la Gamelucic. Por favor. ¿Qué? Presta atención, González. Flora. ¿Qué? A ver. Ella es rubia. El futbolista. ¿Cuál? Por Otto y Nicol. Por Otto y Nicol. Anoche. Anoche. Ay, sí. Tequila. ¿Estamos bailando? Boliche. Ella por su lado no tiene un renuncio. Ah, bueno. Pero, Pérez, la veo venir, Flora. Es con Moyano, ¿no? Claro, porque entonces, ¿cómo puede ser que ella estaba bailando ayer con una amiga sola, de soltera, en tequila, reencontrándose con el ex cuando ella hace dos noches estuvo con Facundo Moyano? No sé si le suena. Bailando, ¿eh? También, bailando. Ay, qué bueno, cómo se divierte. Son gente joven y tienen que transar, hablar un poco. ¿A usted qué le da? ¿Le da como que fue un cachangón? Pero, ¿por qué es una estrella se tiene que encerrar? No, puede que... No, el tema es así. Jueves a la noche. Sí. Jueves a la noche. Bueno, habíamos dicho... Sí. Habíamos dicho... Nada. Habíamos dicho... Bueno, entonces... No, jueves a la noche hubo un encuentro. Ah. Ella subió a un auto, Nicole. Ah. Facundo Moyano estaba en el auto, beso y parten. Pero después viene la desmentida. Ella dice que puede tener romance con quien quiera, salir con quien quiera. Tiene razón. Está soltera. Tiene razón. Él a mí me dijo no tengo ninguna relación. Bueno, él siempre... ¿Él es? ¿San libres? No sé. Me parece que siempre dice lo mismo. Porque acá la Juárez ve... ¡Ay, están los... Mira, es poroto y... Claro, porque ahí se encontró... Bueno, esto no es de anoche, ¿no? Esto no es de anoche. Esto no es de anoche. Esto es algo que nos acompaña. Ah. Anoche se reencontraron. Ahora, lo que voy a decir... ¿Bailaron anoche o no? No, cada uno por su lado. Saludito y otra cosa. ¡Ay, qué feo! Pero lo que digo es... Fue casualidad, entonces. ¡Qué casualidad! Claro, ella sale con amigas. Él sale con amigos. Están solteros los dos. Van a mi boliche. Pero ella no sé. Y Facundo Moyano está en Mar del Plata. Porque a Facundo Moyano lo dejó la novia. Bueno, basta. Como amigo de otra vez. Lo dejó la novia. No me digas. Sí, lo dejó la novia. Es que me importa. La verdad que... Pero... A mí me gusta... ¿Qué sé yo? ¿Pero a usted le gusta esa pareja? Por supuesto que me gusta. Me encanta. ¿Cómo no me va a gustar? Los dos son atractivos. Yo a él lo quería con otra mujer. Bueno, no sé si usted lo quería. Pero yo... Sí, yo lo quería con otra mujer. Yo le digo que para mí es una buena... Una rubia. También son su debilidad. Son su debilidad. Pero, pero... A mí me parece que... ¿Él es medio negador? No sé, no sé. No, usted me dijo, González... Me pareció... Yo le... Yo veo lo que usted ve. Lo leo en internet. Usted lee en internet. Que él es medio... Él ahí me negó en el romance con Nicole. Me dijo, no tengo ninguna relación. Pero es porque la novia lo estaba persiguiendo. Porque no iban a dejar el Ibiza con la novia. Bueno, eso yo no lo sé. Yo no lo sé. No le puedo contar tanto. No lo sé. No lo conozco. Pero yo estoy medio impresionado con ese caso. ¿Por qué? Y bueno, porque si él deja la novia... Yo quería que él estuviera con otra persona. Yo quería que él estuviera con la otra. No me interesa. ¿Quién quería usted que él estuviera? Basta. Basta. A mí me parece que hace una pareja bárbara. Con Nicole. Si se concreta. Si se concreta. Si se concreta. Además, Nicole es libre. Puede hacer lo que quiera. Claro. Pero si están free, pueden ir y venir. Y él puede volver con aquella otra anterior. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Bueno, otro romance de la semana. A ver. Que la saco de ahí. A ver, sáqueme de ahí. Otro romance. Te estás buscando un ladrillazo. Me lo van a pegar, ¿no? A ver. Me lo pegan, me lo pegan, me lo pegan. Me lo pegan. Andate un minutito para ahí. Ahí. Me lo pegan. ¿Qué dice? Rial. ¿Conocieron a la nueva mujer de Rial? ¿Le gusta la nueva mujer de Rial? La revista. Te la traje, la revista. ¿No la viste? Que estaba con una nutricionista. Nutricionista, de nombre Romina. Hoy fueron al cine. No, ayer fueron al cine. Ay, qué amor. A ver la cordillera, la de Darío. Ay, sí. Ay, Ivana, en el cine es bueno porque uno se agarra la mano. Qué romántico ir a ver la cordillera. Es una nueva relación. Pero más bien. Es bueno. Planean un viaje. Ella tiene dos hijos. Upi. Él tiene sus hijas. Sí, claro. No sé si ya hubo encuentro ya cruzado de la familia ensamblada, pero él está contento. Dice que le devolvió la sonrisa. ¿Te gusta para ella? Sí, qué sé yo. No la conozco mucho, pero supongo que sí. Bueno, le veo las fotos. Vi las fotos, pero espero que sí. Sí. Qué sé yo. ¿Y dónde la va a llevar? A Italia, seguro. Porque él las lleva todas a Positano. A Positano, Venecia. A Positano. Yo lo vi siempre en Positano. Sí. Yo los que lo vi, lo vi en las revistas. Bueno, él creo que en octubre va a ser un viaje y están bien. Es una linda relación. Qué suerte, Maré. Porque la Canfer está embarazada de la ex de otro hombre, claro, que una vez que terminó la relación con él. Pero eso ya es viejo. No, no, no. ¿Qué bomba quiere tirar? No, no. Vengo cuento para contar que en realidad todavía tienen un contacto, una buena relación. Digo, que quedaron en buenas relaciones él con la ex. ¿A quedaron bien? No creo. Claro. No. Sí. Nadie puede quedar bien si la otra se va y el día siguiente tiene un hijo con otro. No, no, no. ¿No hay manera? ¡No! ¿No hay manera de quedar bien con un ex? ¿Quedar bien? Sí. Yo soy amiga de casi todos mis sexos. ¿Para usted? Yo, bueno, ¿qué? ¿Usted? O sea, usted es el que usted conoce. No, es mi ídola. Mi ídola. Mi ídola. Alguien que usted conoce, su ídola. Mi ídola. Que doblen con casi todos sus exs menos con uno. Sí, menos con uno. Sí, yo leo todo sobre ella. El otro día me llamó mucho la atención de ella que vi una foto que ella tuiteó. Esa es su ídola. De la mesita de luz con un gato que asomaba bajo una sábana. Yo se bien. Yo vi mal. ¿Es la mesa de luz de ella? Sí, claro. Es la mesa de luz. Yo quiero hacer un zoom. Yo quiero hacer un zoom. Esperen, no haga ningún zoom. Ay, mi... Digo, el gato... ¿Cómo se llama el gato? ¿Sabe cómo se llama el gato? Pascual Enrique. ¿Pascual Enrique es ese? Sí, sí. Yo leí todo. Yo le cuento. A ver, ¿qué? Ella pasaba hacia otra dependencia de ese cuarto. ¿De quién hablan? De Pascual Enrique. De Susana Jiménez. De el gato de Susana Jiménez. Claro. Ella pasaba. ¿Y saltaron de golpe de Rial? No, porque habla... No, a ver. Me estoy perdiendo. Digo, ¿de quién hablan ahora? Pero ¿qué vamos a decir? Hablamos de Rial con la nueva mujer. Hicimos referencia a la ex de Rial. Está embarazada. Está embarazada y hablamos de los ex. Y si uno queda bien o no con los ex. No, no me explique de nuevo. Bueno, usted no lo entendió, Flora. Y usted no lo entendió. Bueno, ella pasaba, vio al gato ahí. Susana. Le voy a sacar una foto. Al gato. Al gato. Le sacó la foto al gato. Y ella dice que no sabe qué apretó. Que jamás la podía haber mandado a Twitter. Ah, ¿no quiso mandarla a Twitter? ¡No! ¿Cómo va a mandar la foto del gato? Me llamó la atención que mandara porque aparte estamos conociendo... Digo, para la gente que... ¿Todo eso tiene Susana Jiménez en la mesa de luz? Sí, todo eso. Para la gente que la idolatra, como usted, ver la mesa de luz de Susana... ¿Qué trapera tenés? Es acerca de su intimidad. Aparte les digo que no... Porque dijeron que era papel lo de la pared. Es tela. Es tela. Inglesa. Tela inglesa. No le importa. Lo único bueno que dijeron... Sábanas impolutas, si es cierto. Impolutas blancas. Impolutas. Hay que tener cuidado con esas palabras. ¿Por qué? Sí, porque tienen a veces doble sentido. Bueno, la cuestión... Que ella no sabía que estaba mandando y la gente... Pero ella lo mandó sin ninguna ley, no escribió nada. No podía escribir si yo no sabía... Ella no sabía que estaba mandando. ¿De quién estamos hablando? Pero todo el mundo empezó... Bueno, pero yo... Vos tenés un gato. Le decían, vos tenés un gato. Sí, sí, sí. Un gato para poder... Y el gato salió al aire y... Bueno. Salió a la red. Salió a las redes. Y esa mesa de luz me llamó la atención. Que ella, que es la diva de los teléfonos, por supuesto tiene un teléfono de línea. Obvio. Claro, porque ya se sigue comunicando con ese tipo de teléfonos. No, no, pero no siempre. Por ejemplo, si se oye mal, hablo... La jarra. La jarra de agua. La jarra de agua. El veladorcito, tranquilo. ¿Qué es aquello? No, no es el veladorcito que está arriba. Sí. ¿Ve que hay una cosa dorada? Sí, dorada. Aquí en el quita esmalte, el esmalte, la cosa para la cara, para la ceja, para... No, no. Mucha crema, mucha crema. Despertador. ¿Hay un despertador chiquito? Ahí, sí. Y hay un termo, hay un termo blanco. Sí, el agua. ¿Qué todo el mundo toma agua? ¿Qué tanto raro? ¿Qué raro? Bueno, y el gato que vive ahí siempre duerme ahí, el gato. No, jamás. Por eso le sacó una foto. Porque es un gato que no es simpático. En realidad ella dijo que es un gato de miércoles que ella recogió. Es divino el gato. Es divino, pero no le da pelota. Yo leí. Y entonces, esta vez dijo, ¡ay, qué placer el gato! Y no le da pelota porque es muy perrera ella. Entonces los gatos se ponen... Pero no tienen en Buenos Aires. Pero no son de los perros, Víctor. Pero Pacoán Enrique está muy cómodo ahí, le está pasando bomba. Hablando de ex y de parejas, quiero un vaticinio. ¿Qué se puede llegar a pensar que va a pasar con la pareja de Janina Latorre y Diego Latorre después del escándalo de Natacha? Porque ahí yo quiero saber si se perdona una infidelidad siempre. Yo no tengo la menor idea. Pero se perdona una infidelidad o no se perdona de esas características. Con una chica tan conocida que ha salido a pasar los chats, los audios, la intimidad absoluta. Pero como estábamos hablando de los ex, a mí me pareció que venía a cuento. Pero yo no los conozco ellos. Digo, ¿qué vamos a opinar nosotras? No, yo pensé que capaz que usted como... Es muy difícil meterse en una pareja que tiene tantos años. Es ello. Y la verdad, ¿qué motivo hay? Porque ella se dio cuenta del teléfono, de esto, del otro. Ah, ¿sí? ¿De qué teléfono? ¿Qué pasó? A Natacha aparentemente le robaron, bueno, haciendo historia. Ah, le robaron. A Natacha dice que le robaron la tablet. Entonces ella quedó viejo en el tiempo. La cosa es que ella sigue poniendo... Hubo un pacto de silencio firmado con abogados para que ella no siga mandando todo. Y ella volvió a mandar todo. ¿Por qué? Porque dice que los abogados de ella no firmaron y que burlando que es el abogado de la torre, se quedó con la guita. Pero porfa. Entonces... No, no, no. Él trabaja de eso. A mí lo que más me impresiona es que leí... ¿Vos leíste que él salió con la mucama? Él aparentemente tuvo un afer con la mucama en la casa. Pero es un hijo de... Yo digo, no, no, pero es raro, Flora. Porque aparentemente hay un chat, inclusive, donde la mucama se muestra, donde él habla con la mucama y le dice, paso antes de dormir a darte un beso. No. Sí. A la mucama. ¿Pero qué le pasa a ese chico? Entonces va directamente a darle el beso. No sabemos si va o no va. Ella le dice, no, no sé qué. Me gusta verte el hilo de la tanga, le dice él a la mucama. No. Sí. Me gusta verte... ¿Estás segura? ¿Eso lo vio usted? Sí, no, pero es más. Creo que lo tengo por acá. ¿El hilo de la tanga? Sí, el hilo de la tanga. Me gusta verte el hilo de la tanga. Ay, un hilo acá atrás. Me impresiona. El hilo de la tanga. Lo que llama la atención es que sea en la misma casa. Y sí, llama la atención. Ya tan presente. Por supuesto que ellos niegan todo. No sé, no sé. La verdad... La mujer de él trabaja de la mañana a la noche. No está en la casa, ¿entendés? ¿Cuál es la venganza de la mujer de él de último momento? ¿Cuál? Se va a hacer un desnudo para Playboy. ¿Se va a poner desnuda? ¿Esa es la venganza? Y bueno, de alguna manera se tiene que vengar. No le vayan a meter a otro cuerno. ¿Qué le importa? No, él no creo que le cause mucha gracia. ¿Pero qué le va a importar? Bueno, yo me tengo que ir. ¿Ah? Así que sí, me voy a cambiar. No, me voy a... ¿Eh? No, anda, anda. ¿Qué tenía? No, no, no. No, no, no. No, no, bomba no vi que tirara ninguna. Tranquilo, tranquilo. Yo me voy. Me deja, me deja. Gracias, sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ay, Dios. Bueno, 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 bueno. Gracias por venir, pero hagan silencio porque estamos adentro de la Casa de Gobierno. Ahí adentro se están arreglando los problemas de toda la Argentina. Esperemos, esperemos por lo menos. Gracias a todos por venir. Y se van para atrás, para atrás.